Muy bien, buenas tardes a todos y buenos días para todos aquellos que estéis en Latinoamérica. Empezamos un nuevo webinar operando con MetaTrader. ¡Vamos allá! Bueno, 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 a ver qué pasa que no salen las diapositivas. Aquí estamos. Bueno, para los que no me conozcáis, me trabo. Mi nombre es David Aranzabal, soy CEO de la Escuela de Trading FX for a Living y DayTrader a tiempo completo desde el año 2004, ya son unos añitos. Muy bien, estas son fotos de algunas de mis apariciones en la Bolsa de Madrid y en el Financial Congress de mi amigo Aitor del Valle, de Bilbao. Bueno, lamentablemente este año no va a haber Financial Congress, este mes de junio, y me da muchísima pena no poder asistir, aunque fuera por oyente, porque es un evento, la verdad, que es súper bonito y súper bien preparado. Bueno, solemos aparecer en, desde luego, en FX Street siempre. Yo empecé con FX Street y la verdad estoy muy agradecido de FX Street por la oportunidad que me dan de estar siempre con vosotros. Y con vosotros, siguiéndome, y la verdad, fíjate, estábamos comentando un poco antes de que empezara, en backstage, un poquito antes de que empezara el webinar, que me estaban controlando los dos webinars que había anulado. La verdad es que es un placer tener a la gente comentando y un poquito, pues, siguiéndote y dándote palabras de ánimo y hasta controlándote las faltas. Pero no has ido por vacaciones, no has ido por vacaciones. Muy bien, bueno, Estrategias de Inversión, La Gaceta, Financia del Congreso, etcétera, etcétera. Estas son intervenciones en Bolsalia y en el Trading Room de Estrategias de Inversión, que se va a celebrar también, de nuevo, la primera semana de marzo, este año, la tercera edición. Yo estaré allí también con todos vosotros. Muy bien. Bueno, estas son imágenes de nuestra página web, de la parte privada, donde está la Escuela de Trading, con nuestra comunidad de traders, esta en concreto, pues, es la ficha mía de perfil. Y vámonos rápido, quería hacer un resumen muy rápido, Vicky, a ver si me deja solo un minutito para hablar. Acabamos de terminar la Trading Week Lanzarote y quería aprovechar un poquito para hablar de ella, en las que hemos estado, pues, yo haciendo trading en vivo y haciendo curso de Forex, pero hasta también Emilio Duró, que es uno de los principales coach a nivel motivacional del Estado español. Trabaja para conferencias multitudinarias de más de 1.500 personas, tiene una agenda apretadísima y hemos tenido el placer de poder estar con él en un grupo reducido, comiendo, en la conferencia y cenando con él. Camino Díez, profesora de yoga, que nos ha ayudado a tener técnicas de relajación y técnicas de control mental para poder aplicar un trading mucho más tranquilo y darnos trucos para cuando tenemos una carga emocional elevada, que es uno de los problemas de nuestro trading, para poder controlarlo. Y Carlos Doblado, una de las personas que más años lleva haciendo trading en España, gestor financiero y que nos habló de su caso de éxito. Bueno, aquí están fotos. Vamos a ver, ¿se ve pantalla en blanco? ¿Está diciendo alguien? Yo solo veo una pantalla en blanco. Vicky, ¿se ve? ¿Se ve el vídeo? ¿O no se ve? Por favor, necesito algo de feedback. Algo de feedback. Se ve bien, Vicky, vale, estupendo. Pues si alguien tiene problemas con la visualización, no somos nosotros, tendrás que salir y volver a entrar, seguramente para poderlo ver bien. A veces ese es el truco, ¿vale? Muy bien. Bueno, son fotos que podéis ver en nuestra página web de tradingweeklanzarote.com o desde fx4alvin.com. También tenéis un enlace para poder entrar al mini-site que hicimos especial de Trading Week Lanzarote. Y aquí son algunas. Aquí estoy yo con Emilio Duró, ¿vale? Un placer estar con él. La verdad, tuvimos una energía impresionante el grupo. La conferencia estaba prevista para que fuera de tres horas. Fue finalmente casi de cinco y estuvimos comiendo y cenando con él. O sea, estuvimos más de ocho horas con Emilio Duró. La verdad, fue un lujazo. No os podéis ni imaginar el feedback que recibimos, la energía que recibimos de ese señor. Y él también, lo bien que estuvo con nosotros, acostumbrado a estar siempre en reuniones multitudinarias de más de 1.000, 1.500 personas, pues estar con un grupo reducido, la verdad que para él también fue una experiencia perfecta. Bueno, estas son imágenes backstage de las entrevistas que realizamos a los conferenciantes. Y aquí está Emilio Duró dando la charla. Comidas en la zona del restaurante de la piscina del hotel. Estas son fotos del grupo. La gente de organización del evento, que salió perfecto. Felicitar a todas las chicas que organizaron el evento, porque salió fantástico, fantástico, fantástico. Y bueno, pues aquí estamos con las camisetas de I Love Forex, yendo al barco, al catamarán. Emilio Duró, Carlos Oblado, en una de sus conferencias. Y aquí Carlos mostrándonos la camiseta de FX for a Living, Trading Week, Lanzarote. La verdad es que ha habido una energía potentísima. Me atrevo a decir que es el curso que he organizado, el evento que he organizado con mayor respuesta de satisfacción. Hemos estado, bueno, la verdad es que podría estar minutos y minutos comentando sobre la Trading Week Lanzarote, pero el resumen, yo creo que la palabra que podríamos decir es energía. O sea, hemos salido todos con las pilas súper cargadas. Ha habido muchísimas amistades que se han realizado durante la Trading Week. Muy buenas relaciones, muy buena energía. La gente ha salido con mayor conocimiento por el Trading, por el Forex, pero también con una experiencia vital importantísima. Porque para eso era la Trading Week, no era solo un curso de Forex, sino también era para estimular la energía de las personas, para tener trucos emocionales. Los que estáis empezando igual no valoráis tanto esto, pero los que lleváis cierto tiempo sabéis que al final lo más importante en el Trading es la cabeza. Es cómo llevamos emocionalmente las pérdidas y ese miedo a operar y para ello la Trading Week Lanzarote ha sido excelente. Bueno, voy viendo algo de, voy leyendo algo de, perdón, 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 me he ido con las diapositivas al cambiarme de pantalla. Voy leyendo algo de feedback. Ti, 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 yo solo veo una pantalla en blanco y solo yo lo solucionamos antes. En Madrid, supongo que dice que a ver si hacemos la Trading Week en Madrid. El año que viene ahí estaré, Inverclaro. Se ve bien, videokey, se oye, se ve excelente, adelante mi capitán. Y ahora le sé, qué guapa la camiseta de Loveforex. Ahora sí se ve, solo faltaba el rey, dice, qué buena camiseta. Muy bien, se ve excelente. ¿Cuándo vuelve a estar esta clase de eventos? Bueno, la Trading Week Lanzarote en principio la tenemos planeada para hacer una vez al año. Debido al éxito, quizás la hagamos dentro de seis meses de nuevo y la hagamos bianual, pero en principio estaba programada para hacerla una vez al año. Muy bien, fantástico. Seguimos entonces con el tema de hoy. MetaQuotes. ¿Qué es esto de MetaQuotes? Bueno, pues esto de MetaQuotes es el fabricante del producto que más descargas tiene relacionado con Forex, que es el programa de MetaTrader. ¿Vale? MetaTrader es la plataforma más utilizada en el mundo para el canal retail de Forex. ¿Qué es el canal retail? Bueno, pues el canal retail es, todos vosotros, que tenéis una cuenta, sea pequeña o sea grande, pero que, digamos que la habéis abierto con vuestro broker y no a través del canal institucional, sino a través del canal de cliente final, por decirlo de alguna manera. Es decir, el 90% de las cuentas que se abren en Forex, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, os vamos a contar un poquito también la historia de MetaQuotes y la historia del Forester, perdona, del Forester, del MetaTrader. Vamos para allá. Bueno, esta es la página web de MetaQuotes, que desarrollan el MetaTrader 4 y MetaTrader 5. En MetaTrader 5 sabréis que, bueno, hay varios brokers que la están ofreciendo en demo, pero de momento todavía muy pocos en real, ¿vale? Todavía están en fase de instalación del producto. Y luego hablaremos un poquito más de ello. Aquí tenemos, por lo tanto, bueno, cabe decir también que este webinar es un poquito de iniciación. Es decir, vamos a ver un poquito cómo se maneja la plataforma de MetaTrader y qué beneficios tiene. Quizás alguno de vosotros que ya llevéis operando tiempo, pues sabéis que más o menos los webinars lo suelen hacer o de nivel de iniciación, o nivel medio, o nivel alto. Este sería nivel de iniciación, ¿vale? Muy bien, vamos adelante. Bueno, MetaTrader 5. ¿Qué es MetaTrader 5? Bueno, pues es una mejora del producto anterior y que el fabricante ha querido que esté muy enfocado en Forex, CFDs, futuros y acciones, ¿vale? Bueno, aquí estamos empezando a tener un poquito de feedback. ¿Habrá encuesta hoy día? ¡Es verdad! ¡Encuesta! ¡Encuesta! Se me había olvidado, ¿vale? ¿Quién de vosotros está utilizando MetaTrader? Venga, hay 59 personas en la sala. Vamos a ver, venga. ¿Quién está utilizando MetaTrader? De todos los que están aquí en la sala. Vamos, feedback, feedback, feedback. No digáis el nombre del broker, por favor, sino simplemente si estáis utilizando MetaTrader o no. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Vale, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Venga, a ver si hay alguno más. 22, 23, más o menos. 24, 25. Bueno, esto empieza a ir un poquito más lento. Por lo tanto, supongo que ya se está terminando. Más o menos la mitad de la gente en la sala, ¿vale? La mitad de la gente en la sala está utilizando MetaTrader. MetaTrader 4, por lo que estoy viendo la mayoría de la gente. Aunque Ariel dice que lleva usando MetaTrader 5 cerca de dos meses y que le encanta porque va más rápido. Inverclaro, haciendo la pregunta, ¿qué diferencias hay entre el 5 y el 4? Davider, sin embargo, dice que prefiere el MetaTrader 4 en vez del 5, ¿vale? Efectivamente. El MT5 le ha fallado a Arturo. Muy bien, estupendo. Bueno, vamos para allá. Arturo preguntándome si uso MetaTrader. Bueno, yo también uso MetaTrader. Vamos a ver, yo a lo largo de todos estos años he tenido cuenta en numerosos brokers, ¿vale? En numerosos brokers. Por lo tanto, por supuesto que en la mitad de ellos la plataforma normalmente que tienes es MetaTrader. Pero no es la única que he utilizado. He utilizado otras, muchas plataformas también del canal institucional. Tanto de retail como de canal institucional, ¿vale? Por lo tanto, allá vamos. Ahora no quiero decir nombres concretos de brokers, pero de todos los que me seguís, pues ya sabéis más o menos, pues, qué pantallas he puesto a veces de otros brokers o de otras plataformas, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos para allá. Bueno, hace muy pocos días, MetaQuotes anunciaba ya la versión para dispositivos móviles, en este caso para iPhone, de MetaTrader 4, ¿vale? Con lo cual, yo no la he probado todavía, pero os la podéis descargar y cacharrear un poquito los que tengáis iPhone o iPad para ver. Creo que la versión de iPad no es nativa, eso quiere decir que en realidad es pequeñita y no se adapta a la pantalla del iPad, creo, ¿eh? No lo tengo seguro, pero es una pena porque la verdad estas plataformas para iPad, pues es una gozada poder utilizarlas, ¿eh? Las plataformas gráficas para iPad y estar seguros que va a haber a lo largo de este año y que viene, en los dos próximos años, un cambio tecnológico importante a dispositivos móviles. Todo el mundo se está apuntando al carro, pero hasta ahora con plataformas, digamos, un poco mediocres, ¿eh? Y irá aumentando las prestaciones que vamos a poder tener desde dispositivos móviles, ¿eh? Ya sé, pero sobre todo yo creo que va a ir por el tema de las tabletas, ¿eh? Con un móvil puedes, vale, ver un poquito cómo está tu posición y en un momento dado coger cerrarla, pero no podemos ver gráficos. Sin embargo, el software dirigido hacia tabletas, yo me atrevería a decir que en los próximos dos años va a tener un desarrollo importante para poder incluso operar ya desde la tableta, ¿eh? ¿Vale? De todas formas, yo no recomiendo a nadie operar desde dispositivos móviles, lo que es operar. Es decir, podemos en un momento dado poder vigilar alguna posición que tenemos abierta, por ejemplo, en un swing trading la tenemos abierta días o semanas y ver cómo estamos, lo cual tampoco os recomiendo mucho, ¿eh? Es casi mejor una vez que ya hemos decidido estar en el mercado y seguir la tendencia, por ejemplo, pues que nuestro sistema nos saque de ahí por el stop loss o por nuestra toma de beneficios, pero por favor no estar mirando todo el tiempo las posiciones, ¿eh? Yo también entiendo que, sobre todo al principio cuando se empieza, todos estamos ansiosos viendo nuestras posiciones, para aquí y para allá, pero por favor es algo que debemos de intentar evitar, ¿vale? Por lo tanto, como resumen, para hacer trading en nuestro desktop, ¿vale? En nuestra plataforma, en nuestro PC, ¿eh? Y los dispositivos móviles solamente para hacer un ligero seguimiento, en este caso ya sea con Android, ya sea con iPhone o con la tableta correspondiente. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito de qué es esto de una plataforma de trading, ¿vale? La mayoría de la gente conoce solo lo que es la plataforma que se descarga, que en concreto, pues es el desktop, ¿vale? De lo que sería del MetaTrader, el terminal del cliente. Sería esto de aquí, ¿vale? También para dispositivos móviles, como acabamos de hablar ahora, pero las aplicaciones que conocemos son las del cliente y las del dispositivo móvil. Pero, esta es la parte que tiene en contacto el cliente final, pero el broker, en el back office, este sería el front end, por decirlo de alguna manera, y en el back office tenemos que instalar, el broker tiene que instalar un software para gestionar su cotización, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener un data center en el cual se instala el software de servidor, el broker va a tener un software de administrador para controlar el server, va a tener una zona de manager en la cual los diferentes dealers van a poder hacer o control de riesgo o controlar las cuentas de los clientes finales, ¿vale? Y vamos a tener el data feed. El data feed, normalmente en las plataformas de MetaTrader, pues son de creadores de mercado, lo cual está cambiando ligeramente en los últimos años, es decir, el producto de MetaTrader se creó para dar una plataforma a todos aquellos brokers creadores de mercado que nacían en un principio con pocos recursos como para tener su propia plataforma tecnológica, con lo cual, aunque inicialmente el MetaTrader era un producto destinado para brokers pequeños, creadores de mercado sin suficientes recursos para tener su plataforma tecnológica, con lo cual, iban a MetaQuotes y compraban el pack de servidor más cliente final y, en un momento dado, pues sin tener que invertir en gastos de IT, o sea, tener un departamento de programadores y tecnología, pues de la noche a la mañana ya tenían su software para poder prestar servicios de Forex, de dealer a el canal retail, al cliente final, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto fue al principio, pero se hizo tan popular, sobre todo para sistemas automáticos, que luego veremos con los EAS, se hizo tan popular la plataforma MetaTrader que al final no se ha convertido en una plataforma que usen creadores de mercado, brokers pequeños, para dar su servicio, sino que prácticamente, pues casi todos los brokers actualmente o es su única plataforma o la dan también como servicio añadido, aunque tengan también su plataforma propietaria. Por lo tanto, en los últimos años se ha convertido en un estándar, aunque nació como con un planteamiento algo marginal, entre comillas, ¿vale? Ahí tenemos, por lo tanto, el ciclo de ejecución. Bueno, y en cuanto al data feed que estábamos hablando, aunque tradicionalmente es un software que se aplica a brokers que son creadores de mercado, en los últimos años también estamos viendo como muchos están haciendo bridge o puentes entre plataformas que son ECN y MetaTrader, con lo cual pasan, o sea, tú tienes la ilusión de que estás en una plataforma MetaTrader y al final pasan con un bridge, con una conversión a una plataforma también ECN o no Divindesk, ¿vale? Por lo tanto, ya el modelo MetaTrader igual a creador de mercado también ha desaparecido por este tipo de conversiones. Muy bien. Bueno, MetaTrader también, bueno, en este caso MetaQuotes, pues ofrece una página web que se llama Codebase, en la cual, pues, tenemos un foro en el cual tenemos diferentes desarrollos de EAS, aunque, bueno, sabéis que, pues, Internet está lleno tanto de foros como páginas web que ofrecen o programación a medida para EAS, o desarrollos ya hechos que se pueden compartir, o la compra de diferentes EAS por precios normalmente reducidos, ¿vale? Y, bueno, vamos allá a tocar un poquito el producto. ¿Perdón? Un segundito. Vale. ¿Se ve MetaTrader? ¿Algo de feedback? Sí, se ve, ok. Vale, estupendo. Bueno, aprovecho para leer un poco el feedback que hemos tenido. No se dicen nombres, capsado. Bien. ¿Qué opinión tienes de la plataforma Dealbook 360? Bueno, ya que la nombras, la plataforma Dealbook 360, cuando nació, cuando yo primero la vi, creo que fue en el año 2003, si mal no recuerdo, era de las plataformas líderes a nivel tecnológico del mercado, ¿vale? La Dealbook 360. De las plataformas líderes a nivel tecnológico. No obstante, ya no son tan líderes en el sentido de que el resto también han crecido a nivel tecnológico. Bueno, a mí lo que me interesa son los servidores, data feed, pim, 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 pim. Muy bien, vale, pues vamos para allá entonces. Bueno, ¿qué nos ofrece una plataforma de Forex? En este caso, la plataforma MetaTrader. Bueno, pues por un lado, vamos a poder ver de una forma muy rápida, para eso sí que es muy buena la plataforma de MetaTrader, el cambio de visualización de time frame. Por ejemplo, en este caso estamos en un gráfico mensual del euro dólar, en el cual, pues, podemos apreciar las diferentes tendencias que tuvimos en este caso, pues desde el año 2001 hasta el julio del 2008, justo antes de la crisis financiera, como tuvimos, pues una tendencia alcista continuada durante esos siete años, crecimiento del euro y el dólar devaluándose continuamente, la crisis financiera, como llevaba el precio hasta el 1,25 y como fue testeado a principios de junio del 2010, el 1,20, ¿vale? Y el mercado en este momento, pues, está un poquito en tierra de nadie, es decir, en rango en toda esa situación. Pero fijaros lo rápido, si pasamos a gráficos mensuales, que el precio se actualiza, dándonos una definición, pues, bastante buena y bastante rápida, manteniéndonos las líneas de tendencia que hemos dibujado en otros time frames, ¿vale? Con lo cual podemos hacer un análisis top-down de una manera bastante buena, es decir, recordad que hemos empezado por gráficos mensuales, hemos tomado una línea de tendencia y ahora, al hacer un poquito de zoom, ¿vale? En este caso, pues, la línea de tendencia que estaba en gráficos mensuales, la podemos ver como está trazada en gráficos semanales, lo cual nos puede ayudar para poder tomar decisiones de tendencia en nuestro análisis. Y si hacemos de nuevo zoom, vamos a fijarnos ahora, por ejemplo, en esta tendencia descendente que estamos teniendo en gráficos semanales. En gráficos semanales casi no se nota, pero vamos a ver cómo se nota muchísimo mejor en gráficos diarios. Vamos a hacer zoom de esta última zona y vamos a ver qué es lo que tenemos, entonces, en el espacio temporal y podemos ver claramente cómo estamos teniendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes desde abril del año pasado. Y, bueno, pues, lo hemos podido ver con mucho más detalle desde los gráficos semanales a los gráficos mensuales. Por lo tanto, hemos podido pasar de gráficos mensuales a gráficos semanales y de ahí a gráficos diarios de una forma bastante rápida, ¿vale? Y de una forma, pues, bastante limpia. Muy bien, y de aquí podemos seguir bajando, por supuesto, a gráficos de cuatro horas y de una hora, podemos decir que los gráficos diarios, semanales y mensuales nos ayudan a tener, digamos, una visión de cómo tenemos el precio a largo plazo, sobre todo los gráficos semanales, pues, digamos que es el tipo de gráfico preferido por los analistas a largo plazo. Tenemos diario, semanal y mensual a largo plazo. Y los gráficos de cuatro horas y una hora, cuatro horas y una hora, son los preferidos para hacer swing trading. ¿Qué es el swing trading? Bueno, el swing trading es el trading que vamos a realizar en espacios temporales de una hora y cuatro horas y nos va a ayudar a poder coger las tendencias que se establecen y que suelen durar días o semanas cuando tenemos suerte. Por ejemplo, vamos a ver aquí esta tendencia que se inicia en octubre y que realiza poco a poco nuevos máximos hasta el día 14 y empezó el día 4 de octubre. Por lo tanto, vemos que ha durado 10 días la tendencia, teniendo máximos crecientes y mínimos crecientes. Recordad que independientemente de la media, que me están preguntando de qué valor es esta media, independientemente del valor de la media, que en este caso ahora es lo de menos, aunque luego lo vamos a mirar, para ver bien cómo una tendencia se está estableciendo sin necesitar de ningún indicador, con que nos fijemos si está haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes, pues es suficiente. Muy bien. Bueno, ¿os habéis fijado cómo acabo de trazar una línea de tendencia? En un momento dado, si yo quiero cambiar esta línea de tendencia, que se realiza pulsando este botoncito de aquí, tengo que hacer lo siguiente, es hacer doble clic. Fijaros cómo ahora se han marcado dos botoncitos, por decirlo de buena manera, y esto ahora me ayuda a o desplazarla o en un momento dado cambiarle el ángulo. ¿Vale? Y si vuelvo a hacer doble clic, se queda bloqueada para que, aunque la toque, no la pueda cambiar. Esto puede resultar, al principio, para la gente que está acostumbrada a utilizar otras plataformas de gráficos como son Signal o ProRealTime, un poco confuso, porque parece que la quieres tocar y no se mueve, pero bueno, el truquito que tiene, y una vez que ya sabes el truquito, luego ya te facilita mucho el manejarla, es hacer un doble clic en la línea para poder cambiar su trazo o dándole al botón derecho sus propiedades y poder cambiarle o de color o de formato o de grosor. En este caso vamos a cambiarle de grosor, vamos a seguir dejándola en negro y ahí la tenemos. Hacemos un doble clic para bloquearla, ¿vale? Y lo mismo con esta otra que tenemos aquí dibujada. Hacemos un doble clic y en este caso ahora ya la podríamos coger y cambiar. ¿Vale? Recordad que las líneas de tendencia se dibujan de izquierda a derecha, ¿vale? Y lo que hacen es marcar dos swings significativos. Si es una tendencia alcista, vamos a coger dos mínimos. Tendencia alcista, cogemos dos mínimos, dos swings. Swings mínimos y trazamos hacia el futuro. Fijaros aquí en este caso como lo bien que ha tocado el precio y luego descansa varias veces en la línea de tendencia y después luego ya, después un nuevo máximo con divergencia de Maggi y rompe la línea de tendencia y empieza a caer, aunque prácticamente se queda luego en rango, incluso haciendo luego nuevos máximos. En líneas de tendencia siempre vamos a tener también una directriz principal y luego a partir de ahí tendremos, pues, líneas de tendencia aceleradas que en el caso de que se empiecen a acelerar y acelerar, el vehículo que mejor nos indica cuál es la tendencia es la media para no seguir dibujando líneas de tendencia cada vez más aceleradas. Bueno, en cuanto a la pregunta de la media, pues, es un poquito muy parecido. Hacemos doble clic o botón derecho propiedades y vemos que en este caso, Arturo, la media es de 14. Es una media rápida. Está dibujada en un color rojo. Podemos cambiar el color en cualquier momento. Y, bueno, pues, ahí la tenemos dibujada. A ver, para seguimiento de tendencia, yo recomiendo medias un poquito más lentas, como, por ejemplo, bueno, así de paso ya la aplicamos para ver cómo se hace. Cogemos, damos a este botón, que es para crear o poner un indicador. Nos vamos a hacer la zona de tendencia y nos vamos a Moving Average. Una vez que hemos seleccionado Moving Average, utilizamos exponencial. A mí me gustan más las medias exponenciales porque se adaptan mejor al precio. La diferencia entre una media simple y una media exponencial es lo siguiente. La media simple da el mismo peso a una caída de las últimas 30 barras, por decirlo de alguna manera, y la exponencial se adapta. Fijaros aquí qué rápido ha cambiado de vías. Se adapta mejor al cambio de la tendencia. ¿Por qué? Pues porque da mayor peso a las últimas barras y no el mismo peso a todas las barras que había anteriormente, con lo cual tiene mayor aceleración en ese cambio. En este caso ahora vamos a poner una media de 25. Vamos a poner color naranja y ahí va esa media de 25 y ahora vamos a aprovechar para poner otra media que va a ser de 50 y nos va a cambiarla de nuevo de color. Espérate, este azul se parece mucho al otro. Pues ponemos este fucsia. Vamos a dar un poquito de alegría aquí al tema. Las medias de 25 y 50 son mejores para tendencias. ¿Vale? 25 y 50 son buenas para las tendencias. La media que teníamos antes de 15 es un poquito rápida. ¿Vale? Entonces te va a sacar de las tendencias enseguida. Aunque algunos analistas, como por ejemplo Wine & McDonald, que es uno de los mejores instructores de Forex a nivel internacional, incluso también usa la 5. ¿Vale? Pero usa varias y usa también la 5. La 5 la utiliza solo para cuando hay un breakout, hay una rotura fuerte para lo que él denomina, él es muy vaquero, es una persona muy divertida, Ride the 5. Ride the 5 es sigue a la 5. Corre con la 5. Como si fuera un caballo pop, 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 con la 5. ¿Vale? Una escaspiaba tendencia, con ese breakout sigues en la de 5 y cuando el precio te saca de la 5 es que ya ese breakout ha perdido su fuerza y mejor te sales de ahí. ¿Vale? Pero esa es una media muy rápida por unas condiciones de mercado muy concretas. Para hacer un seguimiento de tendencia más suave, las 25 y 50 son un poquito mejores, más suaves, te van a suavizar mejor el precio. ¿Vale? En cuanto a las líneas, en cuanto a las medias, hay muchas formas de utilizar, aunque ahora no es el escenario de este webinar, pero ya hablando un poquito, a mí me gusta cuando hablo de un tema también ir entrelazando con aspectos del trading para que sea más didáctico el webinar. Y en este caso concreto, por ejemplo, hablando de medias, existen también, existen innumerables formas de hacer el trading con las medias. Lo más normal o lo más típico es cuando hay un cruce de las medias, pues entonces, venga, aplicamos ciertos filtros para no entrar justo en el cruce, pero luego hacemos un seguimiento de la tendencia siguiendo las medias. ¿Vale? Fue muy gracioso en esta Trading Week que venía un compañero nuestro, un alumno, que decía que le habían comentado que una persona, bueno, un conocido tenía unos amigos, ¿vale? Ya mayores, en este caso de 72 y de 85 años, de 72 y de 85 años que estaban haciendo trading con medias, ¿vale? Siguiendo las medias, ¿eh? Y no sabéis las risas que nos echamos en la Trading Week hablando de las medias y de los abuelos, ¿eh? Fíjate al abuelo, ¿eh? Y, y cómo hacían trading, pues, pues mira, pues te puedes creer que el que, el que le daba las señales era el del, el que tenía 85 años y se las daban de 72, ¿eh? Y solo con medias, y sacaban pasta todos los años, llevaban no sé cuántos años solo con medias, ¿eh? Bueno, independientemente de la verdad o no que pueda haber detrás de eso, porque seguro que hay cosas mucho más complicadas y no solamente con un cruce de medias ganar dinero, ¿vale? Mil traders, mil sistemas y muchas veces con sistemas sencillos, sobre todo si tienes suerte de pedir un año tendencial, pues puedes conseguir también dinero, ¿vale? Y bueno, un poquito la anécdota de lo fácil que es, entre comillas, pues poder para una persona ya avanzada en edad seguir haciendo trading con un sistema seguidor de medias. Muy bien, bueno, pues podemos ver entonces que tenemos los diferentes mercados, en este caso, pares de monedas, en los cuales podemos aplicar los diferentes espacios temporales y cada uno de ellos ocupa aquí una ficha, en este caso, pues es el euro dólar que lo podemos mover a diferentes zonas para nosotros hacer la personalización de nuestro time frame, ¿vale? Si queremos en un momento dado coger y hacer análisis en otro par de divisas, pues damos al botón archivo, gráfico nuevo, seleccionamos el par, vamos a elegir, por ejemplo, dólar canadiense y tenemos que se nos ha formado en esta ficha un gráfico del dólar canadiense en gráficos horarios. Vale, una flexibilidad muy importante que tiene MetaTrader y que esto lo hace muy bien en una forma sencilla y rápida es la personalización, en este caso, por ejemplo, a través de perfiles y plantillas. Vamos primero a ver lo que es una plantilla. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, hemos realizado este gráfico, vamos a suponer que nos gusta, es decir, queremos hacer trading con nuestro MACD y con nuestras medias que acabamos de hacer de 15, 25 y 50. ¿Vale? Nos gusta esta forma de leer el gráfico y lo que vamos a hacer es coger y aplicar una plantilla para usarla o reutilizarla en nuestros diferentes gráficos. Pues en este caso lo que hacemos es coger y darle a plantilla, guardar la plantilla y vamos a decirle, vamos a darle de nombre FXStreet1 por si acaso utilizáramos más plantillas, le damos el nombre FXStreet1 ¿Vale? Y entonces, en este nuevo gráfico que acabamos de utilizar nosotros, el de USCAD, pues cogemos y vamos a aplicarle la misma plantilla que acabamos de guardar con el nombre de FXStreet. Bueno, pues le damos al botón derecho, plantilla, cargar plantilla y ahora puedo elegir las que me vienen por defecto en la plataforma. Esta, por ejemplo, David es una que yo tengo personalizada que luego la vamos a usar si queréis, ¿vale? Y vamos ahora a aplicarle la de FXStreet1 que acabamos de utilizar ahora mismo y ahí está. Veis que la pantalla negra se ha transformado en una pantalla blanca la cual yo he personalizado con el 50, el 25 y la 15 y nos permite en el gráfico USDCAD pues hacer nuestro trading con la plantilla que estemos más acostumbrados a utilizar. A ver, en cuanto a colores que también es algo aunque muy básico importante, el negro es un color que descansa la vista y que está muy bien tener una plataforma de fondo de color negro para ayudarnos a estar más descansados y que no se nos canse tanto la vista pero dependiendo de la intensidad de luz que tengáis en la habitación podría dificultaros la visión. ¿Vale? En el caso concreto mío yo al residir en Lanzarote y tener muchísima luz siempre a mí el negro me dificulta la visión de los mercados y por eso prefiero tener un fondo blanco pero todo eso es muy personal. Es cierto que el negro a veces da una sensación un poco de tranquilidad de calma y el negro igual es un poco más excitante perdón y el blanco es un poco más excitante eso cada uno tiene que encontrar al final el color que mejor se adecue a su personalidad. El trading es un camino constante de búsqueda de nuestra personalidad ¿Vale? Y eso se va a ver luego reflejado en el sistema que vamos a utilizar y en la metodología con la cual vamos a operar y el color y forma de las plantillas pues también es uno de ellos ¿Vale? Yo por ejemplo fijaros como todo esto está súper relacionado vamos a ver tengo un amigo que es fotógrafo y cuando le encanta lo que es la creatividad los colores y cuando se vio iniciado en el trading vio en un foro el sistema Rainbow no sé si lo conoceréis el sistema Rainbow es un sistema de medias de colores que deja la pantalla súper bonita vamos a suponer que el fondo es negro en esta en esta diapositiva iba a decir en esta imagen en esta plantilla y le aplico aquí pues en vez de tres medias le aplico pues Rainbow ya no recuerdo el número de medias que tiene pero vamos a suponer que tiene 20 y parten desde la 200 hasta la 5 por decir algo entonces al final te deja una especie de arcoiris de colorines donde cuando hay una tendencia se queda súper bien bonita y se notan muy bien los cambios de tendencia al finalizar o llegar a los extremos de dicha tendencia como son los cambios de ciclos y deja la pantalla tengo que reconocer súper bonita entonces pues igual a uno de alguna otra persona no le llama tanto eso la atención pero sin embargo una persona que es creativa que le gusta la fotografía que le gusta la imagen pues quizás se sienta más atraído por ese tipo de sistemas eso no significa que sea ni mejor ni peor ¿vale? sino que cada uno al final según su personalidad según sus hábitos tiene que ir encontrando el sistema que mejor se adapta Arturo Gustavo lo conoce el arcoiris sí es muy bonito con fondo negro efectivamente Ángel haznos una visita a Forex en Fuerteventura ¿estás en Fuerteventura? bueno pues estás cerquita entonces muy bien fantástico vale bueno pues seguimos hemos visto la facilidad con la que es con la que podemos nosotros crear una plantilla y aplicárselo a en este caso pues a a una de nuestras gráficas y para ello MetaTrader la verdad es muy flexible otra otro aspecto que tiene que es digamos rápido y flexible es la creación de perfiles en este caso tenemos aquí los perfiles y pues podemos tener varios perfiles que vienen por defecto justo cuando instalamos MetaTrader o alguno que queramos crear nosotros en este caso por ejemplo si le damos al de euro que es uno que viene por defecto vemos como de una forma rapidísima la plataforma se ha transformado y nos ha puesto un conjunto de plantillas aplicadas a unos mercados en concreto que los vemos en estos marquitos y fijaros como el cambio ha sido rapidísimo vale vamos de nuevo a archivo perfil y en este caso le daríamos por ejemplo al que tenía personalizado antes que es ventana europea y se nos crea de nuevo de una forma rapidísima el conjunto de mercados y plantillas que tenía aplicados en este momento esto nos da mucha flexibilidad por ejemplo si estamos haciendo varios si tenemos varias formas diferentes de ver el mercado por ejemplo podríamos tener un perfil en este caso de una forma de operar por ejemplo intradiaria pero pudiendo ver por ejemplo aquí tenemos los gráficos de 5 minutos y de 1 minuto abiertos pero pudiendo ver también los gráficos de 1 hora y diarios con lo cual nos da potencia para hacer trading en los pares eudodólar y libradólar con diferentes espacios temporales abiertos a la vez y si por otra parte en un momento dado queremos hacer por ejemplo trading vamos a suponer a largo plazo y queremos tener abiertos 10 o 12 pares pero solamente en un espacio temporal en gráficos diarios por ejemplo podríamos crear ese perfil vamos a cambiar a este otro ahora por ejemplo aunque no tiene nada que ver con lo que estoy hablando pero simplemente un ejemplo para que veáis lo rápido que cambia los perfiles y en este caso vamos a suponer que estos son gráficos diarios de diferentes pares y los podríamos tener y personalizados y abiertos y hacer el cambio de una forma muy rápida de perfil ¿vale? es una herramienta potente que tiene MetaTrader y que algunas otras plataformas no tienen aunque algunas otras lo mejoran como son Signal o ProRealTime pero bueno tenemos que tener que ser conscientes que la plataforma de MetaTrader es una plataforma de gráficos y de operar y sin embargo las plataformas que son solo de gráficos como antiguamente TradeStation que ya no es solo plataforma de gráficos porque ha sido comprada por un broker de Forex pero las que siguen siendo independientes como son Signal o ProRealTime son siempre más potentes por supuesto que estas plataformas que nos ofrecen de forma gratuita a los brokers pero hay que recordar que lo bueno de estas plataformas que nos ofrecen dichos brokers es que nos permiten operar a la vez ¿vale? muy bien a ver si tenemos algo más de feedback David tengo una duda yo utilizo una plataforma de pago también he usado MetaTrader 4 y entre las dos existen muchas diferencias ¿cuál me recomiendas? hombre Pablo es que no sé cuál es la plataforma de pago que dices para compararla con la MetaTrader 4 ¿vale? Luis tiene razón el fondo negro no permite visualizar muchas líneas e indicadores más claro se ve con fondo blanco ProRealTime a ver me está comentando Pablo y además y así pues también enlazo con la pregunta de Emilio yo utilizo ProRealTime es bueno pero caro ¿nos puedes explicar cómo darnos de alta y mantener una cuenta demo sin necesidad de broker? bueno a cómo mantenerte con la cuenta demo sin necesidad de broker Emilio lo desconozco no sé si se puede con ProRealTime sí que puedes tener una cuenta demo entre comillas o sea es decir gratis pero para gráficos de fin de día es decir si no eres un trader intradiario y te conformas con ver los cierres de final de día ProRealTime te permite tener la cuenta incluso hasta para dispositivos móviles iPhone y iPad ¿vale? y supongo que también Android ¿vale? en cuanto a la comparación entre entre ProRealTime o MetaTrader bueno indiscutiblemente ProRealTime o Signal son mucho más potentes en cuanto a gráficos que MetaTrader ¿vale? no obstante MetaTrader lo bueno que tiene MetaTrader o cualquier otra plataforma de otro broker que te dé gráficos y operar a la vez es que lo tienes todo integrado ¿eh? y en un momento dado pues ves tu orden como está abierta con sus stops sus limits ¿vale? y bueno pues eso te puede dar mayor flexibilidad para para la hora de entrar al mercado ¿vale? la ventaja que tiene también MetaTrader que no hemos hablado hoy lo dejaremos para otro webinar es y es por lo que es más potente ¿eh? es por los sistemas automáticos por los EAS ¿vale? aunque hay plataformas en las cuales podemos hacer automatizaciones de una forma mucho más rápida me refiero más rápida de ejecución de proceso que con MetaTrader MetaTrader es la que se ha convertido en el número uno por excelencia a la hora de ejecución de sistemas automáticos coloquialmente en castellano llamado robots ¿vale? y que hay miles diseñados y miles testeados la mayoría de ellos dejados en el olvido por supuesto ¿vale? pero ahí han estado con sus días de gloria y años en el olvido y bueno pues digamos que hay un amplio sector de sistemas automatizados y que utilizan sistemas automatizados para ganar retail en Forex que utilizan los EAS y por eso digamos que MetaTrader pues se ha destacado en ello ¿vale? Muy bien Bueno Continuamos Entonces aquí fijaros la diferencia entre una plataforma solo de gráficos y una plataforma de gráficos más transacciones por decirlo de alguna manera es que podemos ver el precio donde se encuentra en un momento dado ¿vale? porque hemos ejecutado una orden y de esa manera poder vigilar mejor nuestras posiciones ¿vale? Lo cual es una ventaja significativa a la hora de hacer nuestro trading Bueno ¿cómo vamos a operar? Vamos a operar de una forma vamos a ver para intradía el MetaTrader está muy bien para operar en gráficos a partir de bajo mi opinión en gráficos de a partir de 5 minutos ¿vale? porque nos va a dar suficiente velocidad de introducir al mercado órdenes y por supuesto de ahí para adelante 5 minutos 15 minutos 60 minutos 4 horas etcétera ¿vale? Pero en un momento dado para ejecuciones muy rápidas tipo scalping o en gráficos de un minuto o hasta incluso a veces 5 minutos vamos a tener una pequeñita limitación que yo esperaba se hubiera resuelto con el MetaTrader 5 y pues todavía lamentablemente no y es la ejecución a un solo clic de una forma un poco más rápida en este caso ahora nosotros si queremos entrar o poner una orden rápida al mercado en este momento dado pues nos dificulta más entrar a un solo clic que con otras plataformas pero en este caso concreto por ejemplo si yo considero solo por poner un ejemplo de entrada que tenemos aquí una línea de tendencia y que bueno más o menos aunque aquí para este ejemplo me hubiera gustado más que que se hubiera roto también la línea de tendencia pero vamos a suponer que quiero entrar solamente en la rotura de este swing pues bueno pues no tengo más que señalarlo con el botón derecho y en este caso si quiero hacer una orden de breakout pues hacer una poner una orden sell stop ¿vale? y pues le daríamos al botón efectuar y ya tenemos la orden establecida ahora ya tendríamos que ponerle su stop aquí tenemos que diferenciar entre una orden sell stop y una buy stop es decir en un momento dado si el precio está por encima del punto donde quiero yo ponerle la orden y quiero ejecutar una orden de breakout es decir que cuando llegue a esta zona se haga un breakout y se realice una toma de 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 entrada quiero poner una orden sell stop ¿vale? es decir cuando es un breakout es sell stop ¿vale? si lo que quiero es que cuando llegue en este momento vamos a mirarlo de nuevo operaciones hacer una compra tendría que poner una buy limit ¿vale? es decir para ayudaros a recordar cuando quiero entrar en la dirección del breakout tengo que poner una orden stop y porque lo mismo sería para arriba en este caso yo creo que si quiero poner una orden por encima de la rotura de este de este nivel de este swing por ejemplo pues tendría que poner una orden que fuera operaciones buy stop ¿no ves? antes sea sell stop ahora es buy stop ¿vale? y sin embargo si cuando llega a esta zona lo que quiero no es hacer un breakout sino todo lo contrario es decir hacer una estrategia de contratendencia es decir hacer un sell cuando llega a esta zona sería una orden sell limit operaciones sell limit ¿vale? fijaros en esas diferencias que lo tenéis que tener en cuenta a la hora de establecer las órdenes y que igual los pueden confundir en relación a otras plataformas en las cuales es más sencillo entre comillas porque simplemente te dice pues si quieres hacer una venta o una compra y no lo mezcla con las palabras stop y limit ¿vale? muy bien bueno son prácticamente y media voy a tener que ir cerrando yo utilizo ProRealTime es la pregunta de antes en velocidad de ejecución con plataformas más veloz en velocidad de ejecución son más veloces en cuanto nos vamos a plataformas normalmente de CN y nos vamos a intradía si te estás refiriendo a las automatizadas Strategy Runner pues es una plataforma que normalmente podrías conseguir mayores velocidades de ejecución en sistemas automatizados MT4 no tiene mucho deslizamiento Arturo Arturo Gustavo no vas a tener deslizamiento el deslizamiento no te lo va a dar la plataforma sino te lo va a dar tu broker si tú detrás de tu plataforma MetaTrader tienes un buen broker no vas a tener normalmente deslizamiento ¿vale? si tienes un broker que es bueno que es potente que tiene mucha liquidez normalmente no vas a tener deslizamiento ¿vale? Luis G ¿se puede confiar en los EAs? hay tanta publicidad al respecto ¿hay algún buen EA gratuito? y sigue vamos a ver los datos para hacer test no nos da MetaQuotes que puede diferir el broker en fechas intermedias que abre el mercado y MetaQuotes no tiene datos a pesar que hago click en descargar datos ¿cómo solucionamos esto? con ese problema no podemos hacer un test inadecuado para estrategias automatizadas en Meta4 Luis para poder tener buenos gráficos históricos para aplicarlos en tu estrategia normalmente no los vas a conseguir a través de MetaQuotes sino los tendrías que conseguir a través de tu broker te tienes que poner en contacto con ellos para ver si te dan gráficos históricos de calidad si no estos gráficos históricos pues también se pueden comprar lo mismo que también se pueden comprar para hacer simulaciones de estrategias pero en este caso no automatizadas sino discrecionales es decir manuales con el programa Forest Tester ¿vale? Arturo Gustavo que pena sabe tan a poco ah bueno supongo que dirás porque estamos finalizando ¿verdad? ¿cómo se restauran los valores por defecto? no sé a qué te refieres Chinchano con cómo se restauran los valores por defecto si te refieres a una vez que trazas una línea de tendencia o algo así pues vamos a ver esto es una cosa que no sé muy bien yo supongo que no sé la verdad es que desconozco si tienes alguna sección en la cual das aquí un botón pum y se te restablecen los valores por defecto o una vez que ya empiezas a hacer las personalizaciones y aplicar las plantillas ahí se te queda eso es algo que tendrías que consultar mejor con tu broker bueno comentaros también que cualquiera de los brokers que estéis utilizando que os esté dando ya una plataforma hombre en real porque en demo igual no os van a dar mucho soporte pero en real si os van a ayudar si habéis elegido un buen broker os van a ayudar a poder personalizar las cosas normalmente siempre vais a tener webinars que os van a ayudar también a los clientes a poder sacar el mayor provecho de vuestra plataforma y en un momento dado siempre os deberían de ayudar con preguntas sobre todo si es una plataforma digamos tan conocida como MetaTrader que es conocida por todos ¿verdad? Martínez nos está dando feedback botón derecho propiedades y restablecer vamos a ver desplazamiento sin conexión aquí tenemos restablecer estupendo con restablecer lo que hacemos es habéis visto como se han cambiado las propiedades de dicha hoja con lo cual al dar a aceptar ahora fíjate como en un momento dado aunque no se nos ha cambiado el color de fondo de la plantilla se nos ha cambiado a como venía originalmente el gráfico que es con barras en vez de candlestick ¿vale? muchas gracias por el feedback Martín Luis G veo que utilizas ActiveTrade me inscribí en una competencia en demo sin embargo no se actualizan los precios ¿por qué se dará esto? no tengo ni idea Luis yo si estoy utilizando la plataforma de ActiveTrade de MetaTrader en este o sea la plataforma de MetaTrader de ActiveTrade en este momento es porque han sido sponsors en nuestro evento de la Trading Week Lanzarote y bueno pues por por nada más ¿vale? David algunas veces se me ha borrado el historial de precios de la plataforma hay una forma de volver a encontrar estos precios que se han perdido obviamente los precios del mismo broker pues es una pregunta parecida a otra que hemos tenido anteriormente pues Arturo diciendo no se dicen nombres David pues mira lo desconozco ¿eh? yo desconozco porque en un momento dado tienes un hueco de cotización sin barras en real con uno de tus brokers eso no debería de pasar eso es un error bajo mi punto de vista grave ¿eh? o sea ningún broker te tiene que dar en un momento dado a no ser que sean los huecos de fin de semana o en los gaps que ocurren las noticias un hueco de cotización a no ser que haya habido un problema técnico de conexión a internet en ese momento por tu parte pero que se tiene que restablecer al cerrar y volver a entrar en la plataforma o hacer un refresco de ella ¿vale? ¿es posible colocar un take profit con la mitad de los lotes metidos inicialmente? ¿se da gran ayuda? Rigo con metatrader no puedes es decir una vez que tienes una orden abierta si quieres hacer un cierre parcial con la mitad de los contratos no puedes tienes que hacer ese cierre o de forma manual o inicialmente antes de entrar en la operación por ejemplo aquí que estamos planteando las operaciones poner dos lotes y entonces a cada uno de esos dos lotes sí que puedes asignarle su stop y su limit ¿vale? Chinchano ¿el centro de historiales sirve para descargarse la información y probarla en el backtest? bueno para hacer backtesting manual yo os recomiendo que lo hagáis en la plataforma ya he hecho algún webinar con vosotros antes hablando de ello de Forest Tester va a ser un backtesting mucho más potente ¿vale? poder hacerlo si es discrecional si es automático lo podéis hacer con MetaTrader bueno pues ya tengo que ir cerrando porque me estoy pasando ya 5 minutos de tiempo vuelvo de nuevo a las diapositivas Forest Tester permite probar ellas no Luis digamos que MetaTrader es para probar sistemas automatizados y Forest Tester es para probar sistemas manuales esa sería digamos la definición más apropiada y más sencilla muy bien bueno recordad que en nuestra web tenemos desde hace unos meses un periódico con todas las noticias fundamentales que van surgiendo en diferentes canales en castellano que afectan al Forex podéis acceder a ello desde fx4alien.com o directamente desde el periódico fx4alien.com recordad que tenemos nuestro curso online con más de los 7.000 minutos que han quedado desfasados estamos ya por cerca de los 8.000 o 9.000 minutos en alta definición tenemos la mayor biblioteca que existe en castellano en Forest en la actualidad de material didáctico recordad que realizamos también formación presencial personalizada llevamos más de 88 ediciones tanto de formación individualizada o en grupos máximo 4 personas 1 to 1 1 to 4 y bueno sabéis que os podéis registrar de forma gratuita en www.fx4alien.com vale y os podéis registrar de forma gratuita y poder acceder a lo siguiente estamos realizando un curso gratuito por fascículos de tal manera que desde que os registráis cada semana os llega un email a vuestro buzón de entrada con lecciones o referencias a vídeos de una forma además que he intentado hacerlo más personalizada posible contando a veces cosas que me han pasado a mí etcétera etcétera y todo esto es un material gratuito que lo podéis recibir registrándoos en nuestra web además de poder tener también la descarga de los diferentes webinars y poder acceder a nuestros newsletters que enviamos pues más o menos cada tres semanas o una vez al mes muy bien Arturo sabes muy favorecido en la televisión de la bolsa de Madrid en un conocido portal de Forex que siempre te saca muchas gracias Arturo muy bien Jota hay forma de desatrasarse de los que ya han enviado supongo que no te entiendo muy bien a lo que te refieres si quieres me mandas un email y lo miramos mejor David a mi correo llegaba un informe semanal de SFX for a Living y desde hace un tiempo dejaron de llegar que he pasado debo inscribirme nuevamente hay varias cosas porque hemos tenido diferentes servicios a lo largo de estos tres años que llevamos con vosotros si te refieres a los reportes diarios no los estamos haciendo ahora aunque tenemos un proyecto bastante fuerte que seguramente se inicie máximo de aquí a un mes y vais a tener muchísima más información si es en cuanto a estos capítulos que estamos hablando de formación gratuita al principio se envían cada semana pero a nosotros no nos gusta dar mucho el tostón y una vez que han pasado creo que son dos meses lo empezamos a enviar cada mes si es por ello de todas maneras si alguno se siente despistado lo que puede hacer es darse de baja de la lista de distribución y volver a darse de alta y en ese caso pues se vuelve a resetear todo el envío de este curso etcétera etcétera ¿vale? muy bien vale pues muchísimas gracias por atender aquí muchas gracias a Vicky por hacer de moderadora espero que con este webinar los que estabais con nivel de iniciación os haya servido para aprender algo de que haremos más seminarios de este tipo de la plataforma más utilizada en Forex que es el MetaTrader y para todos aquellos que ya sabéis utilizarla espero siempre intento mezclar cosas en el seminario para intentar llegar al máximo número de personas posible pues espero que todos estos trucos en los cuales recordad hemos dicho mil traders mil sistemas hay que intentar adaptarse al sistema que mejor a uno le favorece hemos hablado un poquito de las medias hemos hablado un poquito de la trading y de la zarate como ha sido enfocada este evento para poder aumentar nuestra para poder perdón mejorar nuestro trading según el enfoque de nuestras técnicas personales de todas maneras no hace falta ir a la trading week lanzarote es algo que todos nosotros tenemos que trabajar con el deporte con el yoga con conocernos mejor a nosotros mismos con estar en calma la disciplina el feedback de nuestras emociones todo eso nos va a ayudar a llevar mejor emocionalmente nuestro trading y a ser mejor traders ¿vale? muy bien pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo webinar un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.